Disculpa que venga a visitarle en una hora tan inoportuna, justo cuando va a comer, pero no la molesta mucho, solo le vine a traer un regalito para que sepa cuánto le estimo y para que olvidemos los malos momentitos que ya pasamos, ¿verdad? No te preocupes, estoy tan contenta que hasta te puedo soportar a ti. Ay, qué bromita es usted. Bueno, y de verdad, hablando de bromas de mal gusto, pues, ¿se acuerda de mi hija que, pues, bueno, todo fue una falsa alarma? Sigue siendo cándida, como siempre. Ay, es que estos niños de ahora dicen cada cosa que una no se da cuenta, pero ¿para qué le digo tantas cosas, verdad? Verdad. De todos modos no me voy a enojar. Daniel pronto vendrá a vivir conmigo. Ay, qué bueno, la felicito. Ay, por fin se le hizo. Ya no va a tener que estar sola con ese tipo tan insoportable que tiene como un mayordón. No sabe cuánto me alegro por usted y lo bien que le va a hacer a ese muchacho vivir con usted. Eso es lo que se merece, porque lo que es con su madre, bueno, realmente se está arruinando. Esos alimentos se enfrían, señora. Bueno, pues aquí te dejo este regalito, ¿eh? Con permisito. Permiso, permiso. No es necesario que me acompañe, ¿eh? Ya se la acuerdo. Bruno, abre el paquete. Quiero ver de qué se trata. Sí, señor. En serio, Cecilia. Si no lo vuelvo a ver me voy a morir. Es lo único que me interesa en la vida. Sin él siento que no soy nada. Ya. Ah, Renata, no puede ser. Hace dos semanas lo odiabas. Así son los grandes hambores. Lo leí en Amores Juveniles número 3097. Ay, por Dios, Renata. Deja de hablar como en las revistas. Está bien. Si consigo que lo veas a solas, ¿ya? Serías la salvadora de mi alma. Enferma de amor. ¡Ya voy! Acabo de hablar con tu médico y sí te dio permiso. ¿Me dio permiso? ¿De qué? De aceptar mi invitación a tomar un café. Pero es que ahora no puedo. Tengo que empezar... Nada, nada. Una palabra más y te darás cuenta que estás poniendo excusas que ni tú misma te crees. ¿Vamos? Bueno, pero voy por mi bolsa, ¿sí? Bueno, claro. Ahí tengo mis llaves. Bueno, está bien. No me está dando nada. Hola. Pásale, pásale. Este jueguito de tus visitas ya me está gustando. ¿Ahora vamos a llegar a algo más o también va a ser rápido? No. Quiero que nos veamos. Pero en un lugar donde nadie nos moleste. ¿En serio? Ajá. Después de todo, no eres tan feo. Bueno, quiero que nos veamos en el multicinema de La Colonia. En la última función. Quiero que me esperes en la cuarta fila. ¿Y por qué tanto misterio? Eso es problema mío. ¿Aceptas o no? Sí, claro. Bueno, entonces nos vemos al rato. Ah, compras palomitas. Pero estoy seguro que la niñita va a ir aceptándonos poco a poco. Ya te imaginarás cómo se puso de celoso Luisito. Bueno, a ti te tocó por el lado de Anita. Es que esos niños ya son más que amigos. Parecen hermanos. Sí. Por cierto, ya hablé con Patricia y hemos aclarado la situación. Yo, bueno... Ella no lo sé ni me importa, pero... Yo estoy dispuesto a lo que sea para que me dé el divorcio. ¿Por qué la prisa? Pues porque... En muy poco tiempo le voy a proponer matrimonio a una mujer que cada día me provoca más... Y más ternura. ¿Puedo hablar? Sí. Tu café se va a enfriar. Miguel es buenísimo. Me pone movimientos que jamás me hubieran ocurrido. Y que le dan a mi rutina mucho más gracia. Tiene mucha madera de dónde tallar. Yo creo que esto también se puede volver una profesión en México. Porque mira, si contamos con entrenadores tan serios como Miguel... En poco tiempo vamos a estar en condiciones de estar en competencias internacionales. Hacía mucho que no te veía con tantas ilusiones. Te lo mereces. Y ojalá que jamás dejes esto. No lo haré mientras continúe con esta racha de buena suerte. Te juro que hasta yo estoy impresionada. Él me fue a buscar a mí. Es como un sueño hecho realidad. Bueno, a veces los sueños están más cerca y son más posibles de lo que uno se imagina. A veces solo se trata de abrir los brazos y aprender a recibir lo que nos quieren dar. Y a veces todo es en realidad tan fácil. Bueno, creo que voy a trabajar un poco. Sí, tienes razón. Hay que trabajar. Activos. Activos. Hemos escuchado al nuevo grupo Los Yuppies. Que en muy poco tiempo se han logrado colocar en los primerísimos lugares de popularidad. ¡Se lo dije! ¡Eso! ¿Cómo? ¿Y ahora a ti qué te pasa? Pues no sé. Sí me gusta, pero no es exactamente lo que yo quería. Yo buscaba ser más auténtico. Más a mi modo. Ay, no seas menso. Primero nos hacemos famosos y ya después puedes hacer las canciones que quieras, como quieras. Es que yo he leído que a muchos les pasa que se creen lo máximo. Y luego ya nunca vuelven a ser lo de antes. A mí no me va a pasar eso, ¿eh? Porque ya me pasó. Es más, ya me siento otro. Ahí nos vemos, vasallitos. Me voy porque me esperan mis fans para salir a bailar. ¡Vállate! ¡Vállate! Bueno, primero lo primero. Quiero que brindemos por dos cosas. Una, porque esta es tu primer salida. Y otra, por el maravilloso premio que me dio la vida de conocerte. Salud. Salud. Elisa. Nos tenemos que dar la oportunidad que nos está dando la vida para ser felices otra vez. Hace mucho que los dos nos estamos aguantando todo lo que sentimos el uno por el otro. Mira, yo cuando te escribí esa carta había decidido no dártela. Lo que pensaba sentir me torturaba. Me hacía sentir culpable. Pero creo que ya no. No se vale que dejemos pasar esta oportunidad, Elisa. Hay ocasiones en que tengo miedo, Gonzalo. Esto, esto me parece increíble. Cuando Esteban falleció, pensé que nunca iba a sentir por otro hombre lo que sentí por él. Y creo que es demasiado pronto. Para ti y para mí. Para los tuyos y para los míos. Los muchachos comprenden cuando se les habla sin dar vueltas. Cuando se les habla con la verdad, Elisa. Y si tú aún no sales del tremendo golpe que le causó el abandono de tu esposa. Y por mi lado, creo que apenas ahora Daniel está sufriendo el trauma de todo lo que ha perdido con la muerte de Esteban. Gonzalo. Tenemos derecho a provocarles más angustias. Los mandé a llamar para que vean los primeros ratings del programa. Ha sido un verdadero éxito. Casi todos los periódicos han sacado notas saludando nuestra aparición a la que definen como muy novedosa, necesaria y además divertida. En fin, del Prado creo que ahora sí la pegaste. Bueno, ¿y cómo quedó el asunto de las patinadoras? Queda una sola. Eh, Vanessa. Paola decidió no trabajar con nosotros porque tiene otro compromiso. Es una verdadera lástima. Esa niña Paola era la que más me gustaba. Pues sí, a mí también. Bueno, a veces no se puede tener lo mejor. Qué pena. Por el éxito. Por el éxito. Por el éxito. De veras, no entiendo por qué me tengo que vestir así. Ay, tú no preguntes y haz lo que yo te digo. ¿Quieres encontrarte con Jerónimo, sí o no? Ay, ¿sí? Ah, bueno, entonces hazme caso en todo lo que yo te diga. Bueno. Ay, te ves muy bien. Bueno, mira, ahora vas a salir. Vas a llegar al cine. Vas a esperar a que las luces se apaguen. Y vas a buscar la cuarta fila. Y ahí te va a estar esperando Jerónimo. Bueno. Ah, no te olvides. Al principio no le dirijas ni una sola palabra, ¿eh? Bueno, ojalá que te vaya bien. Suerte. ¿Dónde está Renata? Salió. ¿Salió? ¿Y no me avisó? Es que era una sorpresa. Daniel le invitó al cine. ¡Ay, espléndido! ¡Por fin! Y tú no te muevas de aquí, ¿eh? Daniel. Daniel, ¿por qué estás tan raro conmigo? ¿Y tú no me quieres? Hola, hermano. Ahora que te metiste al club de los vagos se te acabó la suerte. Bueno, yo sabía que iba a pasar. Ni modo. ¿Qué quieres decir, eh? Pues nada. Que voy a salir con Cecilia. Ni se te ocurra. Cálmate. Ella me vino a invitar. Fue onda de ella. Si quieres, reclámale. Aunque no creo que le interese. Estás loco. Cecilia jamás saldría contigo. Si quieres, luego pásate por el multicinema. Ahí verás si te miento o no. Hola. Hola, mamá. ¿Dónde estás? Gonzalo me invitó a tomar un café. El médico le dijo que ya podía salir. Pues me da mucho gusto que te lleves también con él. Mamá, si alguna vez decides volver a casarte, yo te voy a apoyar. Gracias, mi hija. ¿Y tú qué haces aquí, eh? Ay, es que estoy muerta. Miguel es una máquina que no me deja ni respirar. ¿De veras? Ay, pobrecita. Pero estoy feliz, mamá. Es buenísimo. Además, estoy aprendiendo muchísimo con él. Ay, qué bueno, mi amor. Mami, sí me olvidé. ¿Por qué me siento tan triste? A ver, a ver, a ver. Eso ya está grave. Cuéntame. Bueno. Cuando estaba en la oficina de Julián, no sé, sentí algo acá en el estómago. Como una angustia que no se me iba. Y no se me iba. Y lo noté muy triste a él. Julián es un buen hombre y te quiere mucho. Creo que hasta está enamorado de ti. Pero porque él sabe muy bien que yo quiero a Martín. No me gusta que sufra por mi culpa. Ay, hijita. En la vida hay que aprender que no se puede hacer feliz a todo mundo. Si te tiene en su corazón, ni modo, Paola. El tiempo es lo único que hará que deje de sufrir. Me tiene en su corazón. Qué linda frase, ¿no? ¿Te confías una cosa, mamá? Sí. Creo que en el fondo me gusta sentir que estoy en su corazón. Ay, vanidosita. La amo, papá. Estoy definitivamente enamorado de ella. Bebe Elisa no quiere permitirse el amor. Por lo menos no por ahora. Perdón, Gonzalo. Es que me estaba yo acordando. ¿Qué crees que hicieron los niños? ¿Qué hicieron? Se metieron debajo de la cama como dos horas. Bueno, ¿y por qué? Eso solamente lo sabe el dios de los niños. Yo entré a avisarle a la niña que ya la habían aceptado en la escuela. Y ¡fum! Quedé tacón volada debajo de la cama. Luego Luisito y luego Anita. Bueno, ¿y luego qué pasó? Nada. Se quedaron metidos. Y ahí me tienes a mí tratando de sacarlos. ¡Solgan! ¡Es uno de los corax! Después de eso escuché que sellaron su amistad los tres. ¡Qué barro! ¿Y sabes qué? Entre risas empezaron a gritar. ¡No vamos a ir a la escuela! ¡No vamos a ir a la escuela! ¡Duro! 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 ¡Qué barro! ¿Por qué no serían tan fuertes que no nos dejan estudiar? ¿No ven que le estoy enseñando a la nueva visitante? ¿Cómo ves? ¡Duro! 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 Vanessa. Vanessa, tenemos que hablar seriamente de lo que está sucediendo con tu papá. ¿Te escucho? Hoy nos peleamos. Eso no es novedad. Desde que tengo uso de razón se pelean. No, pero esta vez fue muy fuerte. Y salió de la casa muy contrariado. Ya te dije, mamá. Tienes que dejar de atosigarlo. Él ya es un hombre grande y sabe lo que hace, ¿no crees? Basta, Vanessa. Deja de hablarme con ese tono de suficiencia. Ya me pasé muchos años disimulando la situación, acumulando rencores, tratando de no ver, escondiéndome detrás de frivolidades para no ver la realidad. ¡Alonso está enfermo! Entonces, que se cure, ¿no? Ay, mamá. Después de tantos años que según tú te has pasado disimulando, suena tan raro que ahora te preocupes. ¡Gracias! ¡Gracias! A mí no me importa nada, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tú eres mi hermano. Bueno, cuando yo quiera, el día que yo quiera, ya no vuelvo a tomar. Pero, ¿para qué voy a dejar de hacer? Por esa vieja, cada vez que la veo me grueña. Siempre se la pasa con sus gallinas, con sus... Gallinas, las gallinas son sus amigas. Unas brujas. Cartas ahí. Para nada. Para nada. Yo hago lo que quieras. ¿Sabes por eso somos amigos tú y yo, no? ¿O no? ¿No somos amigos? ¿O no somos amigos? ¡Ah! Somos hermanos, ¿no? Más bien, hermanos, mira. Voy a dar esto. Para que veas cómo te quiero, hermano. Además, yo quiero saber la hora. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No me vas a entender. ¿Juegas conmigo? No, no quiero jugar. Ay, ya, ándale. Estoy muy aburrida. Mira, mejor hazme un favor. Ve con Cecilia y dale una nota que te voy a hacer. Pero solo a ella. Por nada del mundo se la des a nadie que no sea ella, ¿eh? ¿Está claro? A sus órdenes, jefe. Mira, ven. You shouldn't go around robbing people, you should go to jail. No, I'm not a robber. I don't believe you. No, I'm not a robber. I don't believe you. I gotta go. I didn't say it. I'm not a robber. But I gotta go. I'll be watching you. What's your name? Buenas noches, señora. Hola, niña. ¿Estás su hija? Soy cartero. Ay, cartero. ¿Y ahora qué traes? Nada. Nomás soy cartero. La verdad. Dime de quién es esa nota. Ándale. No. Ni se me acerque porque usted es una bruja. Ay. Eres una niña grosera y maleducada. Es para su hija. Y solo a ella se la voy a dar. Primero me dices de quién es la cartita. ¿Y después te digo lo demás? Es de mi hermano, pero no se la voy a dar a usted. También. Llegaste tarde, niñita. Se fue al cine. ¿Quién era, mamá? Nadie. ¿Qué te importa? Ándale, métete. Métete. Qué bueno que llegas. Necesitaba ver a un hombre de verdad después de tener que soportar. Al tonto de Gonzalo. ¿Así tratas a todos los hombres que pasan por tu vida? Vaya. Qué buen final me espera. Tú no eres un hombre que pasa por mi vida. Tú eres el hombre de mi vida. Ya, mi amor. Olvidemos nuestros malos entendidos. ¿Para qué negar que estamos hechos el uno para el otro? Patricia, cada vez me molesta más que me asedies tanto. Voy a luchar por ti, Víctor Manuel. Te amo demasiado. ¿Y no te gustan mis besos, mis caricias? Sí, eres muy buena para eso, sin duda. Entonces, ¿por qué te siento tan lejano? Lo que pasa es que me gusta otra mujer. ¿Tú? ¿Tú? No importa lo que digan de lo nuestro, no me importan los consejos que me dan. Que no debo demostrarte lo que siento y que sufriré algún día si te va.